Detectives del abrigado homicidio de San Antonio, a petición del fiscal de flagrancia, adoptaron un procedimiento en la vía pública, específicamente en el puente Yoyeo de la comuna de San Antonio, lugar en el cual fallece una persona de 77 años de edad, el cual se encontraba en situación calle, permaneciendo en un ruco en el sector. Al trabajo de los detectives, al examen interno policial del cadáver, no se observaron lesiones a tribulas de terceras personas. Estimando una causa probable por una enfermedad. No obstante, la causa precisa de muerte va a ser determinada por la autopsia de rigor. Todos estos antecedentes están siendo informados al Ministerio Público de San Antonio.